Desde hace varios meses la ciudad de Bayamo sufre escasez de condones. Sobre este problema y sus implicaciones, residentes de la ciudad Monumento comentaron a las cámaras de Palenquevisión. Enfermedades, embarazos no deseados, complicaciones para los jóvenes que son los más irresponsables. Hay mucha escasez en este pueblo, de momento, muchas enfermedades, sobre todo las cosas de necesidad. La necesidad, ¿qué hacen? Las mujeres hagan por ahí el dinero que tanto es usual, buscan la comida. Y sin eso ellos no pueden vivir. Se tienen el toto, pero se cuidan sobre todas las cosas. Yo pienso que el culpable de eso es el país. Una mujer por ahí tiene que ir por ahí a los cuatro, caerle atrás a los que venden por ahí a cinco pesos para una cajita de condones. ¿Sabes lo que es? Sin embargo, la población no entiende que en las farmacias falten condones y los revendedores tengan para revenderlos a sobreprecio. ¿Cuánto cuesta un condón en la calle? Cinco pesos vale un condón en la calle. ¿Uno solo? Uno solo, cinco pesos. ¿Y la cajita? La cajita no, la cajita tiene 13, un cinco pesos lo que vale. Un estudio publicado por Salud Pública indicó que en el 2013 había en Cuba 16,479 enfermos de VIH SIDA y que para este año aumentarían a 15,000. Entre las principales causas exponen el deficiente uso de condones entre los jóvenes, principal grupo de riesgo. La doctora Marta, especialista en enfermedades de transmisión sexual, comenta. La falta de condón por lo menos es importante para los jóvenes ya que tienen que protegerse porque el aborto está causando problemas en la juventud. Por tanto, es un gran problema y tienen que resolverlo. Eso tiene que resolverse ya. Marta aclara que la empresa de farmacia es la principal responsable por no hacer hincapié en los pedidos de condones a la empresa responsable de su distribución. Si queremos que los jóvenes eviten evitar en la juventud el aborto, como se estaba hablando Taladrí en el programa que dio el sábado, precisamente hay que enseñarlos a que se protejan y no debe de faltar. Es algo que no debe de faltar. ¿Quién se aprovecha de esta situación? En esa situación se aprovechan los revendedores que los compran para revenderlos después. ¿A cómo están vendiendo en la calle? Lo están vendiendo a cinco pesos en la calle.